Buenas noches. A buen seguro que con la primavera muchos de ustedes están sufriendo distintas alergias relacionadas con ciertos pólenes. En muchos casos, estas y otras alergias son leves y conllevan una molestia más o menos intensa. En otros, relacionados en muchas ocasiones con los alimentos, la reacción puede ser muy grave y producir la muerte en cuestión de minutos. Un poco de pasta, arroz, pescado, leche o huevos son suficientes para desencadenar un proceso fatal. No solo comerlo, sino simplemente estar en contacto con alguien que lo haya ingerido recientemente. Son situaciones que la mayoría de nosotros desconoce, pero que cada vez son más frecuentes. Por eso, esta noche queremos saber en qué consisten estas alergias y visitar a algunas personas que las padecen. Como tú no tengas un alérgico en la familia o cercano, no te das cuenta hasta qué punto es importante. No es una tontería y no nos deben ver como personas histéricas, como muchas veces, o nerviosas, como muchas veces nos han llamado. Es que estás muy nerviosa. No, 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 no estás nerviosa. Es que mi hija se puede morir. Venga, Marta, vamos a merendar. Hoy te echo una bolluela que no tiene cosas que tú no puedes comer, ¿verdad? ¿Qué cosas no puedes comer tú? Leche, huevo médico. Si alguien ha tomado leche o ha tomado algo, algún otro producto que lleve leche, como un batido o una tortilla, si a una hija le dan un beso, se le hincha la cara. Imaginaos el problema que conlleva una persona con 25 o 26 niños dentro del aula y a esto le suma un niño que tiene este problema. No es fácil porque, imagínate, yo que he tenido la experiencia de un soja anafilástico y bastante fuerte, que se iba el niño, es que el niño se moría, imagínate, que se le cierra la glotis, primero empieza dolor de estómago, picor de garganta, vómito y se cae redondo. La producción industrial de alimentos conlleva que cuando compramos, por ejemplo, unos cereales, estos pueden haber estado en un lugar donde también se produce leche. Si esos cereales tienen una cantidad residual de lácteo, pueden causar una reacción en el alérgico que los consume. Es fácil imaginar lo complicado que es hacer la compra para estas familias, elegir una comida en un restaurante o asistir a una cena con amigos que no estén sensibilizados con este problema. Pero, ¿por qué va en aumento? Las plantas sometidas a estrés liberan proteínas de estrés. Esas proteínas que se producen en mínimas cantidades, que se vinculan al fruto, está demostrado que inducen más respuesta alergénica que el tomate que crece, por un ejemplo, que crece tranquilito en su planta, que recibe su agua. Realmente, los factores que influyen en el aumento de la prevalencia de la patología alérgica en la actualidad son muy variados. Aparte de factores genéticos, también tenemos lo que es la teoría de la higiene. Hay que tener en cuenta que la alergia es una enfermedad, como si dijéramos, de países ricos. A continuación, conoceremos también a una persona alérgica al látex. ¿Y qué supone esto para ella? Trataremos de comprender cómo se intenta vivir con normalidad enfrentado a estas alergias a productos tan comunes. Cuando tenía 12 años, me fui con mi padre a las colmenas y me picaron dos abejas. En ese momento, empecé a encontrarme mal. Sentía una sensación de asfixia, que me saltaba el aire, como si me estuviesen oprimiendo la garganta. Y gracias a los servicios de salud, a los que acudí dos horas más tarde, pudieron salvarme la vida. A partir de ese momento, descubrí que era alérgica a la picadura de abeja. Y a partir de ahí, tengo que llevar siempre conmigo un autoinyectable y ponérmelo en caso de que me pique una abeja. O la persona que me acompañe, que me lo ponga. Esto es lo que me salva la vida. Tengo alergia a muchas cosas, pero ahora no me acuerdo de todas. No puedo comer garbancitos, pasta, arroz, ni ningunos pescados. A mí me gustaban mucho los macarones con tomate de mamá, pero ya no saben igual. Antes no tenía ganas de comer y papá y mamá se enfadaban conmigo, pero ya no. El médico me dijo que no puedo comer muchas chuches. Yo las quiero, pero mamá me dice que es muy peligroso, porque hasta me puedo morir. Y eso me da miedo. Yo no me quiero morir. Así que... Para un niño alérgico, tener alergia alimentaria supone un pesado lastre a lo largo de toda su vida. Pues se deben sentir como niños diferentes o raros, porque no pueden realizar lo mismo que realizan los amiguitos. Lo mismo que realiza el niño que tiene al lado e incluso tiene que tener mucho cuidado con lo que está realizando el niño que está al lado. Porque si es un niño con alergia alimentaria, no solo a lo que él ingiera, sino a lo que ingieran los demás, el hecho de que un niño que esté cerca de él pueda darle un besito después de comer cualquier fruto seco, cualquier alimento al que es alérgico, le puede provocar una reacción alérgica grave. Pues una alergia es una forma de reaccionar anómala por parte de un organismo, de un sujeto, de una persona, que en condiciones normales no debería existir y que ocurre ante situaciones y ante cosas que al resto de la población habitualmente son inocuas. Pues una alergia se produce cuando el alérgeno, que puede ser cualquier tipo de proteína o bien algunas veces de carbohidrato, como por ejemplo los pólenes o los ácaros, entra en contacto con este anticuerpo específico y se produce la reacción. Cuadradito está triste. Le gustaría mucho entrar en la casa grande. Pero Cuadradito no puede entrar. No es redondo como la puerta. Mi hija tiene seis años, se llama Marta y tiene alergia a la proteína de la leche de vaca, al huevo y a los crustáceos. El cuento de los redonditos y el cuento de los cuadraditos se ha acabado. Descubrimos su alergia sobre los siete u ocho meses y en el primer biberón que intentamos darle, la niña no llegó prácticamente a probar nada, tuvo vómito y le salieron unos puntitos rojos alrededor de la boca. Le hicimos luego posteriormente unas analíticas con ocho o diez meses y descubrieron que además de alérgica a la proteína de la leche de vaca, estaba sensibilizada al huevo. Si alguien ha tomado leche o ha tomado algo, algún otro producto que lleve leche, como un batido o una tortilla, si a mi hija le da un beso, se le hincha la cara. Tiene problemas en la carita. Puede tener estornudos, puede tener lagrimeos, puede tener algún tipo de reacción que pueda ir a más. Y cuando tenemos un cumpleaños, pues es como muy problemático. Siempre hay la tarta de cumpleaños que lleva leche y huevo, siempre están las palomitas, los gusanitos, los sanguíes de nocilla, de queso. Y entonces mi hija no es que ya no pueda tomar nada, sino que prácticamente ningún niño se puede acercar a ella sin que previamente se haya limpiado con unas toallitas que no lleven leche, porque también es sorprendente que muchas toallitas llevan proteína de leche. Esta es mi cocina. Es una cocina como cualquier otra. Lo que pasa es que tenemos que tener cuidado con algunas cosas. Por ejemplo, los estropajos. Tenemos uno para mi hija. Si comemos alguna vez algo de huevo o algo de leche, limpiamos con el otro todo y así no quedan residuos y no tenemos ningún accidente. Tenemos determinadas marcas de lavavajillas. Marcas que son seguras porque sé que en algunos casos ha habido proteína de leche en detergente para ropa o en lavavajillas. Entonces ya si nos acostumbramos y nos va bien, bueno, pues seguimos con ella. Marta tiene sus propias sartenes y sus propios cubiertos. Para hacer su carne, su pescado, sus tortillas sin huevo, para hacer todo esto, utilizamos siempre sus sartenes y nosotros en otras, salvo que compartamos el guiso, todo. Mi hija toma dulces, además es muy difícil encontrar dulces hechos sin huevo y sin leche. Y lo que hacemos es, bueno, pues de forma casera, con una serie de sustitutos. Unas veces se sustituye el huevo por plátano, otras veces se sustituye por aceite o por zumo de naranja. Y lo que hacemos es, bueno, pues una especie de masa que nos sirve y que da el resultado de unas bolluelas, en este caso, sin huevo, con leche de soja y, bueno, sin frutos secos también, por si hay alguno que sea alérgico a los frutos secos. Otra de las cosas que no utilizamos nunca leche ni huevo en ella son en el horno y en el microondas. No lo utilizamos también porque pueden quedar rectos, sobre todo cuando se calientan a ciertas temperaturas. Y aunque se limpien bien, yo lo limpio con un vaso, pongo en un vaso agua y zumo de limón y lo dejo cinco minutos a temperatura máxima y la verdad es que se queda fenomenal el microondas. Pero aún así no nos fiamos y, bueno, pues es cuestión de evitarlo y ya está, es cuestión de hacerse. Venga, Marta, vamos a merendar. Hoy te he hecho una bolluela que no tiene cosas que tú no puedes comer, ¿verdad? ¿Qué cosas no puedes comer tú? He hecho huevo o marisco. Normalmente no tenemos cosas, ni leche, ni huevo, ni incluso ni gambas. Las gambas además que suelen comer mucho y por inhalación. Cuando fríes un huevo tienes que poner la campana porque la inhalación del huevo frito puede tener también consecuencias en la niña. Es importante lavarnos mucho las manos. Yo de hecho las tengo hechas polvo de tanto lavarme las manos. Pero claro, si no nos lavamos las manos del chorizo suyo al chorizo nuestro que sí tiene caseína, pues lo lógico es que se contamine y entonces ya no nos vale para nada. El jamón curado, hija, casi todo el lomo, vela, suele llevar leche o bien por lactosa o bien por caseína. El salchichón, por ejemplo, no encuentro ninguno que mi hija pueda comer porque todos llevan caseína. Me imagino que será para que no se ponga duro, no lo sé. Por ejemplo, me ha sorprendido mucho encontrarme con huevo, no en un champú a lo mejor, pero sí en un gel, en el queso. Mi hija, por ejemplo, no puede tomar queso, pero en muchos quesos tiene lisocima, que es un derivado del huevo. La leche, me ha sorprendido mucho también encontrarla en unas tizas, en ceras para pintar de niños, en pegamento, cosas tan básicas como, pues puede ser eso, cera, pegamento, gomas de borrar, atún enlatado. Entonces son cosas que te sorprenden y hasta que no estás en este mundo no te das cuenta de lo que supone y de todo lo que tienes que mirar. Pues mi hija normalmente no come fuera de casa, solamente comemos en algún McDonald's o algún Burger King porque están como muy diferenciadas los aceites, las patatas y ciertas cosas. Pero normalmente no comemos fuera de casa porque es fácil que una cuchara se mezcle con leche y con alguna otra cosa. Entonces mi hija se fía prácticamente de lo que yo le doy, de lo que le da a la chica que la cuida y de lo que su maestra también, lógicamente por indicación mía, le puede dar. Cuando salimos a cualquier cosa o nos vamos de vacaciones, nos tenemos que llevar las sartenes, nos tenemos que llevar la comida. Bueno, en esta casa se comen, o tratamos de que se coman tortillas de patatas como en todas las demás casas, pero sin huevos. Entonces para eso podemos hacer varias cosas. Podemos hacer el sustituto con harina de garbanzo, pero yo lo hago con otro producto que es como menos agresivo. Por cada huevo utilizamos una cucharada de este sustituto y por cada cucharada pequeña utilizamos dos. La verdad es que no es nada fácil encontrar el sustituto del huevo. Cada vez es más fácil porque hay más tiendas especializadas. Pero la gente es que nos confunde un poco con los celíacos. Realmente no queda como una tortilla normal, pero en apariencia y la verdad es que probándola está bastante rica. Como tú no tengas un alérgico en la familia o cercano, no te das cuenta hasta qué punto es importante. No es una tontería y no nos deben ver como personas histéricas, como muchas veces, o nerviosas. Como muchas veces nos han llamado, es que estás muy nerviosa. No, 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 estás nerviosa, es que mi hija se puede morir por entrar en contacto. Pero tenemos que tener en cuenta que la niña si tiene una reacción grave, tiene un soja anafiláctico o tiene un edema de glotis, lo único que le puede salvar la vida es la adrenalina. No vale un urbasón, no vale dar un antihistamínico. Si la niña está caída en el suelo y pierde el conocimiento, no podemos esperar 15 minutos o 5 minutos a que venga el centro de salud. He tenido miedo, lo tengo siempre, trato de no tenerlo, no transmitírselo a ella, ni transmitírselo al resto de personas, que me vean como una persona tranquila o segura. Y bueno, no sé, debe ser por la manera de ser también, pero el miedo no se nos quita nunca, a nadie. La Astuena es un pueblo pequeñito, tiene unos 6.700 habitantes y sobre todo estamos muy lejos de lo que es Badajoz, a 150, a 160 kilómetros. Entonces es prácticamente difícil, imposible ir todas las semanas a Badajoz a comprar yogures o a comprar chocolate. Principalmente lo que hago es contactar con las casas y hay algunas casas también de alimentos que tienen en su página web colgado un listado de alérgenos. Entonces tú puedes ir, consultarlo y saber qué producto, pueden llevar o no llevar leche, huevo o tengan traza. En el caso, por ejemplo, hay una asociación de Cataluña, Inmunitas Vera, que además tiene un listado para los colegios en los que vienen productos escolares libres de alérgenos. Las tizas, las ceras, el pegamento, la mayoría llevan caseína, entonces recurrimos a internet un poco para estar puestos al día. Bueno, a ver, por lo que se ve, todas, casi todas, etiquetas trazas, pues sí, tenemos una. Y además no es precisamente de las más caras, no hay mucha diferencia con el resto. Seguimos. Este, por ejemplo, dice que contiene cebada, entonces nos fiamos, sí. Porque no lleva en un principio nada de leche ni huevo, que es lo que a nosotros nos afecta. El etiquetado no es muy riguroso, según tengo entendido, porque primero, creo que deben etiquetar las marcas trazas a partir de un porcentaje de un producto, de la posibilidad de que exista ese producto. Entonces, si imaginemos que es un 20 y si lleva un 18 ya no se etiqueta, pero no sabemos el nivel de tolerancia de la gente. Entonces, por eso no debemos arriesgarnos cuando te ponen que existe la posibilidad de que tenga trazas ese alimento de la alergia y no que nos preocupe. Bueno, de los productos de higiene no hay ninguno. Todos los tengo que comprar prácticamente en la farmacia o en la parafarmacia. Son productos que la mayoría de las veces llevan muchos perfumes, llevan muchos huevos, derivados del huevo y de la leche. Y no me... de aquí no puedo comprar nada. Nos encontramos muchas veces con que en el etiquetado nos ponen aroma y el aroma realmente no sabemos de qué es. Entonces, puede ser leche, puede ser huevo, puede ser incluso soja o algún otro alérgeno que no nos convenga. Bueno, estos los podría... Anda, mira, no me lo puedo creer. Estos yogures solamente los encuentro en el corte inglés de Badajoz. Y los tengo en mi pueblo, pequeñitos, en Castuera. La verdad es que... Me voy a llevar los de vainilla, que a mi hija le gustan más los que no llevan tropezones. Aquí no puedo comprar nada. Ni los chocolates ni miro. Solamente los puedo comprar por internet. Una marca, un par de marcas y casi que no los encuentro. El cacao instantáneo alguno, pero todavía me quedan. Ah, bueno, mira, estos filos de chocolate son aptos según la página de internet. Me gustaría poder hacer la compra como cualquier otra persona, como cualquier otra familia. Que no nos resultara tan caro, mucho más caro que al resto. Que hubiera más variedad de productos, que no nos limitásemos siempre a lo mismo. Y bueno, y que pronto se haga esto realidad. Que no se quede en un sueño. Cuando a un niño se le diagnostica una alergia a alimentos, los padres tenemos, igual que tenemos que aprender a cocinar, tenemos que aprender a comprar. Es decir, surge el problema de tener que descifrar, por así llamarlo, la etiqueta de los alimentos. A veces la denominación de los ingredientes no es tan elemental. Es decir, si nosotros encontramos en una etiqueta directamente proteínas lácteas, o leche entera, o huevo pasteurizado, está claro que ahí nos están dando la presencia del alergeno. Pero hay veces que esos alimentos vienen bajo otras denominaciones. Por ejemplo, puede aparecer como lecitina, si no se especifica el origen, puede proceder del huevo. A veces vienen recogidos bajo una serie de códigos, que son los E acompañados de una numeración. Entonces tenemos que saber identificar que bajo esa denominación está el huevo, o está la leche o cualquier alergeno que pueda desencadenar una reacción en un enfermo. Ahora mismo los niños es la tercera causa de alergia más frecuente que tienen. En la población de más de 14 años, población de adultos, pues estamos hablando de la quinta causa de alergia. Después de otros problemas como son la rinoconjuntivitis, el asma bronquial, la alergia a medicamentos, o los problemas cutáneos como la urticaria, erupciones cutáneas o la angiodema. Pero en los niños estamos hablando de la tercera causa. Y en los últimos estudios donde se han reflejado esta incidencia, estos datos se han más que duplicado. Entonces probablemente siguiendo esa dinámica, la alergia a alimentos sea el gran reto del sistema de la asistencia alergológica durante los próximos años. No la tenemos que echar en el olvido porque afecta a un 6,8% de la población extremeña, que es un porcentaje muy elevado. En los inicios de la vida, en la edad infantil, las alergias más frecuentes son la leche, el huevo, que en el 80-85% de los casos puede llegar con un buen diagnóstico y tratamiento a desaparecer en los primeros tres años de vida. La alergia a otros alimentos, como son legumbres, frutos secos o pescados, pueden persistir durante el resto de la vida. En adultos, las alergias alimentarias son un poquito distintas. Las más frecuentes son los mariscos y las frutas y suelen ser persistentes. Imaginaos el problema que conlleva una persona con 25 o 26 niños dentro del aula y a esto le suma un niño que tiene este problema. No es lo mismo un maestro que tenga conocimientos en el tema que un maestro que desconozca. Porque por muy sensibilizado que estés en el tema, por mucho que tú quieras actuar de muy buena fe, si tú no tienes una información profunda, adecuada, de lo que en realidad significa esta gravedad del tema, que lleva y conlleva a la muerte de un niño de 5 a 10 minutos desde la ingesta o el contacto, según los niveles que tenga el niño de tolerancia a esos alimentos, pues claro, varía mucho. Hay que diferenciar una reacción por contacto o una reacción por ingesta de alimentos. Si es por contacto, saldrá una urticaria, muchos picores, enrojecidas, la zona, unos jambones grandes, acto inmediato, lavar con agua fría la zona afectada e intentar evitar que la zona afectada no entre en contacto con la boca o saliva del niño y llamar rápidamente a los padres. Es grave, pero no hay mucho peligro. El peligro es por ingesta. Es muy raro que ocurra. ¿Por qué? Porque estos niños están muy mentalizados desde pequeñitos en sus casas del problema que esto conlleva. Es muy raro, pero puede ocurrir ya no solo porque vaya a coger o que le den un alimento, sino porque se desconozca que ese alimento lo lleve, el alimento prohibido para él. Entonces, primero, antes de nada, adrenalina. Segundo, servicio de emergencia 112. Tercero, padres. ¿Por qué? Porque la adrenalina es lo que le salva la vida. Es lo que le salva. A continuación, a los especialistas sanitarios, los profesionales sanitarios, que por mucho que tú sepas en el tema, ellos son los que pueden salvarle la vida, pero tú, mientras tanto, se la salvas con la adrenalina. No es fácil porque, imagínate, yo que he tenido la experiencia de un soja anafilástico y bastante fuerte, que se iba el niño, que el niño se moría, imagínate que se le cierra la glotis, primero empieza dolor de estómago, picor de garganta, vómito y se cae redondo. Los párpados se le hinchan, los orificios de la nariz empiezan a abrirse, se asfixia y más, como ya te he explicado, con la mentalización de estos niños, que ellos saben el tema. Incluso a mí me hacía este gesto, que yo en principio no sabía qué significaba y lo que me quería decir es que cuánto tiempo le quedaba. Porque una vez que inyecté la adrenalina, con el teléfono estaba con el 112, administrando el eventolín al mismo tiempo, porque no puede respirar. Entonces es muy difícil, porque por mucha templanza, por mucha sangre fría, por mucho que tú sepas que hay que mantener la calma, porque puede empeorar la clínica del niño, imagínate que se te está muriendo una criaturita en tus brazos. En el colegio tenemos la adrenalina en el despacho del director. Todo el claustro sabe dónde están los inyectables. ¿Por qué no están en las clases? Porque cuando es infantil es muy peligroso tenerlos en clase. ¿Cómo hay que inyectar? Esto es como un puro, es un autoinyectable. Es simplemente quitar el capuchón y, cogiéndolo con esta mano, inyectar en el muslo o en el deltoide. Incluso con la ropa no hay que perder tiempo, porque no da tiempo y funciona con ropa y todo. Muslo o deltoide, despacho del director. Todo el mundo conoce el sitio. Para los profesores no es nada fácil, porque hoy en día los maestros estamos vendidos, porque por mucha buena fe, por muy bien que tú quieras actuar, qué bien, qué buen maestro, qué buena maestra, pero que no salga nada mal. Porque si sale algo mal, tú escuchas en los medios de comunicación, han denunciado a un maestro por esto, han denunciado a una maestra por tal. Entonces, como que los maestros nos vemos cortados de pies y manos, porque por mucha buena voluntad que tú tengas, tienes que tener mucho cuidado. Entonces, tú puedes oír comentarios y es respetable. Yo no inyecto la adrenalina porque yo no soy médico, es que me puedo cargar al niño. Claro, si a ti un sanitario no te explica que por inyectar la adrenalina no le va a pasar nada al niño, lo único que están negando es unos primeros auxilios. Los maestros estamos, no te voy a decir, entre comillas, un poco desvalorizados en el sentido de la autoridad, que ya no tenemos la autoridad que tenía ante el papel del maestro. Entonces, es muy difícil para un maestro que te carguen como un sanbenito de este problema, porque es un problema que va a la vida de un niño. A la hora de hablar de los sentimientos de los niños alérgicos, hay tres factores muy importantes que debemos tener en cuenta, como son el grado de alergia que pueda tener el niño, no será lo mismo tener un grado grave de alergia que un grado leve. El momento de aparición, puesto que quizás sea un poquito más dificultoso para los niños mayores que ya han probado ciertos alimentos y ya no los pueden volver a tomar, que un niño que no le ha cogido el gusto todavía a ese sabor. Y luego también el tipo de alimento al que se es alérgico, porque no es lo mismo ser alérgico a un ingrediente que tenga la dieta mediterránea, un alimento de la dieta mediterránea, como el trigo, el arroz, la lactosa, o tener alergia a un ingrediente que sea raro para nuestra dieta. Los sentimientos más frecuentes que se dan en los niños alérgicos son la ansiedad, el estrés y el miedo. No es por este orden, pero sí que se dan los tres en conjunto. ¿Por qué? El miedo porque los niños tienen miedo de volver a pasar por una experiencia como la que es un soja anafiláctico. La ansiedad por todo lo que les rodea. Tienen que tener un excesivo control de lo que les rodea. Y eso a su vez les genera estrés. El ir a un restaurante y preguntar primero qué es lo que lleva algo y ver si lo pueden comer o no, o el ir a comprar a la tienda y tener que leer los ingredientes de unas galletas, o simplemente los medicamentos, que hay algunos que tienen lactosa, pues todo eso les genera un estrés y una inseguridad bastante grande. En la mayoría de los casos, desde pequeños, se les está inculcando porque terminan siendo niños muy maduros que son conscientes de su problema, aunque hay situaciones que realmente se sienten diferentes, es inevitable, estamos hablando de niños, pero se responsabilizan desde muy pequeñito de la situación, de su problema. Hemos escuchado testimonios de padres que incluso se les ha tachado como de neurótico o sobreprotegiendo a los niños. No es así, no es así. Es que sus padres saben que su hijo puede morir. Pero, ¿cómo explicar a los profesionales o al personal del centro la gravedad del tema cuando se desconoce hasta dónde puede llegar la gravedad del tema? Pues claro, te puede parecer que intentas superproteger al niño, que no será para tanto, pero claro, yo pienso que es por desconocimiento. Realmente donde estamos todos más tranquilos, lógicamente, es en casa. En casa está todo controlado. Salir fuera, realmente tienes que llevar todo, todo perfectamente controlado. Tienes que llevar las comidas de los niños, sus bebidas, porque salvo que ya conozcas un sitio que para ti sea de confianza, donde te garanticen que la manipulación de utensilios, de instrumentos de cocina, va a ser lo más adecuada posible y que va a existir una ausencia absoluta del alergeno que puede desencadenar una reacción alérgica. Salvo esos casos, nos vemos con nuestros tuppers, con nuestras neveras, transportando las comidas de los niños allá donde vamos. Se habla, son todo teorías, son todo teorías. Las producciones industriales de alimentos, las producciones industriales de fruta, hay datos pinceladas, como hablábamos antes, que los frutos, las plantas sometidas a estrés, las plantas sometidas a estrés, liberan proteínas de estrés. Esas proteínas que se producen en mínimas cantidades, que se vinculan al fruto, se vinculan al fruto, está demostrado que inducen más respuesta alergénica que el tomate que crece, por ejemplo, que crece tranquilito en su planta, que recibe su agua, que no recibe más que abono orgánico, que le da al sol cuando le tiene que dar, y eso sí está demostrado, que hay una serie de proteínas alergénicas en sustancias vegetales y en frutos, que están ligadas al estrés que sufre la planta. Influirían más cosas, pero eso es un dato. Realmente, los factores que influyen en el aumento de la prevalencia de la patología alérgica en la actualidad son muy variados. Aparte de factores genéticos, también tenemos lo que es la teoría de la higiene. Hay que tener en cuenta que la alergia es una enfermedad, como si dijéramos, de países ricos. Es mucho más prevalente en los países con una actividad socioeconómica elevada, debido a que ponen muchas vacunas, hay menor número de infecciones, hay mayor contaminación ambiental. Todos estos son factores de riesgo que pueden influir en el desarrollo de una alergia. Yo sé que soy alérgica al late de hace 14 años, pero en realidad hace 28 años que empecé a tener síntomas, lo que pasa es que no se sabía lo que era. Empecé con ese más todo en las manos, en los brazos, los dedos los tenía completamente agarrotados, los ponía bien y era todo chorrear sangre. No se sabía. Allí iba el médico en Suiza, cuando me pasó, no sabía y me dijeron que utilizará guantes de algodón y luego me podría poner otros guantes. Entonces no había guantes de vinilo, ni existía nada de eso. La gente no sabe lo que es ser alérgico al late. No lo sabe. Piensan, ja, 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 el preservativo. Es verdad, es lo que piensan. Nada más. Solo piensan en eso. Y hay muchísimas cosas más. Muchísimas. Si yo me tomara un refresco que la hayan cogido con un guante de late, yo empezaría a toser, yo lo notaría. Pero te das rápidamente cuenta de que, bueno, que si sigues con un ato fuerte, antes de ponerte una adrenalina, va a urgencia. Que si te da tiempo y a urgencia te ponen el urbazón o cualquier otra cosa y si ya estás en un sitio que está lejos, pues te tienes que poner lo que es la adrenalina que te da justo pues para llegar a un hospital que no te pase nada. Hay mucha gente que todavía no lo sabe. Hay mucha gente ya que sí está informado. Pero hay mucha gente que, bueno, que no sabe, bueno, alérgica al late. De hecho, fui a una clínica dental hace muy poquito, le dije, soy alérgica al late. Uy, espera, que vamos a por guante a la farmacia. Me fui. Fui a otro sitio, le dije, soy alérgica al late, rápidamente, en rojo, grande. Tal día. Voy, vuelvo a ir, le digo, que soy alérgica al late. Dice, sí, que si lo tenemos aquí, míralo. Y ya tenía sus guantes de vinibre, sus cosas preparadas. Si no lo tiene preparado en una operación, te mueres. Te puedes morir. Vamos, seguro. Ten en cuenta que las manos están en contacto con la parte herida, la parte abierta donde te estén operando. Igual que, por ejemplo, lo que es un dentista. Te está dando en la misma boca, o sea que, partes húmedas, te mueres. Yo si entro en un quirófano, primero tiene que ser un lunes, porque del fin de semana está aireado. Le tienen que fregar de arriba abajo, le tienen que limpiar todo, paredes, luces, todo. Hay que limpiar todo. Y estar completamente exentos de lácteos. Entonces, sí me pueden operar a mí un lunes, claro, con todo preparado. No tengo miedo porque estoy tranquila que una operación, cuando, por ejemplo, me la anularon, muy agradecida, porque no estaba preparada, me hubiera podido pasar algo, y me decían, ¿tú cómo te atreves a operarte? Estoy muy tranquila porque sé que me la han preparado todo. O sea, yo, sabiendo, me da más tranquilidad, ya si me tengo que ir otra vez a operar, me da mucho más tranquilidad porque sé que la primera vez ha sido un fallo y me la han anulado. O sea, no tengo miedo, en eso no tengo miedo. Yo ir a urgencia es siempre, soy alérgica al lácteos, si me tienes que poner algo, soy alérgica al lácteos, algún medicamento que te van a mandar pinchado. A ver, ¿tiene alérgica al lácteos? Enséñamelo cómo es. Porque los medicamentos que vienen en cristal, que no vienen en ampollas, te traen la gomita, que la tienen que pinchar y eso tiene lácteos. Antes de irme, primero tengo que abrir mi bolso, mirad, que lleve esto, un cinturón, para llevarlo en el coche. Por si me monto en algún coche y pasa cualquier cosa, la Guardia Civil ya sabe que somos alérgicos al lácteos y tienen que tener otras medidas con nosotros. Esta información la necesitan saber lo que es, en caso de un accidente, todas las personas que te van a atender. Se puede dar la contradicción de que yo no me muera en el accidente, pero sí me muera en el intento socorriéndome con los guantes de lácteos. Pues esto lo abrimos y nos lo colocamos en el cinturón del coche. En mi bolso también llevo la adrenalina. La adrenalina la llevo por si la necesito o tengo alguna alergia, empiezo a ponerme mal. Entonces, si estoy lejos de un hospital, me la tendría que poner, pero si no, preferiría ir primero al hospital. La última me ha caducado. Espero que esta me vuelva a caducar, que no me la tenga que poner. Y también llevo mi cadena. Mi cadena que pone soy alérgica al lácteo. Y ya con todas estas cositas me la pongo y ya me puedo ir a la calle. Nos falta mucho camino que recorrer y dar más información porque hay mucha gente que no tiene ni idea. Por lo menos cuando digamos somos alérgicos al lácteo que la gente sepa de qué estamos hablando. Eso nos ayudaría mucho. La alergia al lácteo está la primera reseña que existe desde 1927 pero como una cosa anecdótica. Pensemos que el uso de guantes no era tan frecuente antes de la aparición del SIDA. Se usaban por supuesto las intervenciones quirúricas pero no para cambiar una cama, no para servir alimento, no para tratar alimento sino se usaba simplemente para las intervenciones quirúricas para que no hubiese gérmenes. A partir de que se empezaron a desarrollar o se empezaron a ver enfermedades que se contagiaban vía hematógena por sangre como la hepatitis B, el SIDA, el VIH, la deficiencia humana, la hepatitis C, todo este tipo de enfermedades hicieron que se usaran guantes como frecuencia. Yo soy alérgica desde pequeña y además de ser alérgica al lácteo pues soy alérgica al huevo, al polen, al pelo de animal y a sobre todo a frutas que están en relación con el lácteo. Con dos añitos más o menos cuando tuvo la primera reacción y fue pues eso de desconocimiento sobre todo con qué le había provocado esa reacción alérgica hasta que nos dimos cuenta que había sido un globo de un cumpleaños donde estábamos, un cumpleaños de su hermano mayor. Se hizo toda la batería de pruebas alérgicas y fuimos descubriendo que no solo era alérgica al látex sino que tenía varias alergias a tanto alimentos, a alergenos ambientales como pólenes, olivos y sobre todo relacionados con la alergia al látex con alimentos, alimentos que tienen una alergia cruzada con el látex. Yo he tenido muchas relaciones, la verdad es que no me acuerdo con seis años o ocho, depende, y los que más se asustaban eran mis padres, mi madre sobre todo porque se ponía muy nerviosa, pero yo como mi padre es médico y sabe, pues a mí me picaba la cara, se me hinchaba y estaba un poco asustada también, la gente anda muy rápido, mi madre iba gritando, yo estaba muy asustada y mi padre pues ahí a mi lado. No es fácil relacionar como padre, como médico pues sí, sí, sabes cómo tratar una relación alérgica, pero cuando eres padre y médico es más difícil llevarlo. La alergia que ella tiene es una alergia de contacto y es un típico, se llama, el término técnico es un angioedema facial, es una hinchazón de cara, boca, ojos y la verdad que verla con la reacción alérgica impresiona, impresiona incluso a un profesional sanitario. Desde el momento en que ya conocemos que la niña es alérgica al látex, pues entonces, bueno, todos los componentes materiales de la vida diaria que están compuestos de látex o llevan en su composición látex, pues ya teníamos una precaución especial en conocer realmente si era un látex natural o artificial, si la niña podía tocarlo o no, llamar a las empresas jugueteras para que te certificaran que sus juguetes estaban exentos de látex, en el colegio, con gomas de borrar, material con plástico, material sobre todo de la asignatura de educación física, globos, aros, elácticos, todo eso nos asegurábamos con los profesores de los colegios que no tuvieran látex, que fueran el exento de látex para quedarnos tranquilos y que la niña iba a hacer una vida normal como cualquier otro niño de su edad. Pues mi padre de pequeña siempre me decía esto no lo puedes comer porque eres alérgica o esto no lo puedes tocar porque entonces te pones mi malito y te tenemos que llevar al hospital. Y así. Me da un poco de rabia no poder coger los globos de pequeña porque ahora ya no, ya no cojo tantos globos, pero de pequeña los cumpleaños pues yo siempre me tenía que quedar un poco apartada y decirle que no se acercaran a mí porque me podían hacer daño. De vez en cuando había algún tonto que decía que tengo un globo que te doy, pero normalmente no. Cuando se lo digo a mis amigos algunos pues como me conocen toda la vida pues lo entienden y no ponen cara rara pero otros pues se quedan convenciendo ¿y por qué? Y a veces me preguntan ¿qué es el arte? y pues yo se explico. Les digo que es un material que es como la goma pero que no la puedo tocar porque me da reacción y me pongo como un monstruo. Pues siempre cuando vamos a comprar sobre todo pescado, carne, que los trabajadores manipulan los alimentos con guantes de látex siempre tenemos la precaución de decirle que por favor antes de manipular el alimento se quiten los guantes y los manipulen con las manos. La verdad es que al principio cuando lo desconocían les causaba cierta extrañeza hasta que le explicaba el motivo por el que solicitaba que trabajaran sin guantes. En el ámbito familiar no hay ningún problema en educar a la niña sabiendo su peculiaridad. Una niña normal ha hecho su vida normal hasta sus 14 años no ha habido ningún problema y salvo que hemos ido desde pequeñita enseñándole que ella tenía una cosita especial. A nivel mundial se cifra en torno al 20% estamos hablando que es una de las seis enfermedades más prevalentes en nuestro medio. Sobre todo la prevalencia es mayor en los países industrializados que los países de bajo nivel económico. Estamos en una época de crisis y de recorte pero es que esto está ahí y mientras no se establezcan unas estrategias preventivas que llevan mucho tiempo los pacientes están ahí y cada vez más. Buenas noches de nuevo. Esperamos haber contribuido con el anterior reportaje a entender mejor a quienes sufren alergias severas y también estar más informados por si algún día las padecemos en nuestro entorno. Queremos agradecer de corazón la colaboración prestada a todas las personas que aparecen en el reportaje y también a quienes nos sugirieron abordar este tema en Esfera. Ahora les ofrecemos un pequeño avance de nuestro tema de la próxima semana. Lo mejor de un single es hacer lo que me da la gana cuando quiero. Es lo mejor. Yo creo que el ser single es un nuevo estilo de vida ahora mismo impuesto quizá por la sociedad en la que vivimos hoy en día. Hay muchísima gente sola, muchísima más de la que nos pensamos y a lo mejor no nos damos cuenta pero nuestro propio compañero de trabajo o la persona que nos encontramos en el supermercado, la que nos cruzamos por la calle pues es una persona sola, se siente sola. Vivo sola desde que mi marido murió, unos 10-11 años. Lo más duro nada, nada más que hay días muy tristes porque la vida es así y ya está. La soledad la comparto entreteniéndome yo. Les esperamos el próximo jueves. Hasta entonces, sean felices. Adiós. Adiós.